Yo tomara que tuviera el pollo que se formó cuando por la plaza España lo de agua azul se montó Sí señor, sí señor, porque dice que en fulano que no se adice color con la canasta, la caña y los camarones los de un pecao solo un letrero diciendo yo lo siento pisa pero estoy parado Va a cantar, va a bailar, al compadre mi sentido si no te pones disfraz, víscete de pico nera y vente conmigo niña, va a cantar al compadre va a bailar al compadre porque estamos en carnaval y vente conmigo niña, va a bailar